Al pasar por la oscuridad, su luz siempre me guiará Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató Este mundo terminará, seguiré hasta el final Hace en mi Dios tu voluntad, venga a tu reino, haz de lugar Porque esa es la manera más hermosa, es bellísimo Ver como el Señor enfrenta el pecado con gracia Amo eso de Jesús, su gracia, lo amo por eso Porque su gracia no ha sido en vano conmigo Ustedes saben jóvenes que yo he podido vivir una vida lejos del pecado Desde que tengo uso de razón le entregué mi vida a Jesús Pero ha sido por mí, su gracia que me permitió eso, que me permitió conocerle Su gracia ha sido por Él, estás aquí por su gracia Y Él está enfrentando tu pecado en este momento Aunque tú sabes que le has fallado a Dios Que seguramente has defraudado su confianza otra vez Y Él que te dice, yo no te condeno Cada día te alabaré Todo el tiempo...